Se le recuerda montando un caballo Hablo de aquel que es nacido en los llanos Amado por su familia era el hombre Con su sombrero de helado y con porte Pinta de maleante y aunque les espante Cargaba talento, si hablamos de ataques La clave me uno y hago para quedarse Ya no se miran esas polvaderas Tenía sus rutas recorriendo brechas Al bando de pistoleros armados Ponía el ejemplo a todos sus soldados Le decían odiado, le tenían cuidado Se aventó una racha de muchos tirados Cobró la venganza de su hijo que era el cuatro Le batallaron para eliminarlo Operativos para corretearlo Les aseguro no van a olvidarlo Porque Manuel los hizo respetarlo Gente de zambada, el mele se armaba El cico a su lado, todo organizaban Dentro del cartel su palabra se contaba El JT ya no volvió a mirarlo Y tu hijo Kiki te sigue extrañando A los que siempre tuvieron al tiro Echando un taco en el monte tranquilos Su cuerno cruzado, un fierro bajado También un chaleco bien ensombrerado Él fue Manuel Torres, catorce por los radios ¡Vamos! ¡Vamos! Y tu hijo Kiki te sigue extrañando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!